Sábado 17 de marzo, a partir de las 7 pm, en Las Isabeles, al norte de la 493 Endona. Jaripeo y baile con fuga norteña en vivo. Ambiente familiar. Adultos solo 15 dólares y los niños entran gratis. Cabalgata comienza esquina de Valverde y Trenton en López Drive-Thru desde las 3 de la tarde y culminando en Las Isabeles. Más informes al 279-1564. Lienzo Charro, Las Isabeles. Sábado 17 de marzo, nos muertes. ¡Nos esperamos!